No me amezco cuestionarme si soy suficiente Porque una noche para ti no fui No me amezco tener miedo a decir que no Porque otra te dijo que sí No me amezco la ansiedad que me dejaste Me costó entender que lo que hiciste Habla más de ti que de mí, heridas permanente dejaste Tu bella, no me amezco lo que me hiciste con ella Tú sabías que estaba rota y me dejaste destrozada Y eso es lo que más me enoja, que antes de ti sí confiaba Te confiaba y me dices que no fue tu intención En lugar de pedirme perdón Pudiste haberme dicho que no